La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela está llegando al máximo grado de agudización, afirman ciudadanos de diversos estratos de la sociedad consultados por la voz de América. La polarización, aseguran, ha llegado a tal punto que actualmente, además de dos gobiernos, hay dos asambleas nacionales, una asamblea constituyente y dos tribunales supremos paralelos, uno en el país y otro en el exilio. Tanto el gobierno en disputa como la dirigencia opositora se han desconectado de los problemas de la ciudadanía, nos dijeron. La situación política no está bien crítica, no está bien mal, porque los gobiernos no con esta situación política, con esta tomadita de pelo, con esta gente, no se ponen en serio, tiene a este país una locura tremenda. La verdad es que ninguno se pone de acuerdo, estamos mal porque lo que pasamos a trabajo somos nosotros, porque ninguno se pone de acuerdo, cada quien agarra por su lado y no hacen más nada. Y eso es un bochinche, es una cosa que uno no entiende quién es el que manda y quién es el que no manda. Bueno, más que todo en la parte de lo que es la alimentación, la parte medicina, que no tenemos nada de eso y estamos encarecidos de toda esta situación. Primeramente eso es lo que es un tremendo desorden, porque en un país que se respete, que se rija por la constitución, como Venezuela se rija durante muchísimo tiempo, que no fuese violada, no existiría nada de eso, ni dos asambleas, ni dos tribunales, ni nada de dos autoridades, uno solo como debe ser. De los 20 consultados, 16 coinciden en que es necesario un diálogo nacional entre ambos sectores que genere una solución al conflicto. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.